Y ese llevale este, mirá que tiene un microondas Este entra, si le andá Este entra Mirá, este metió uno que entra Vamos, les quedan 5 minutos Ya metí un microondas, un juguete para el lene ¿Dónde está tu mujer? Allá está, mirá Acá van a meter una licuadora ¿Qué pasó Nina? Quedan 5 minutos Bueno, van con los electrodomésticos, me gusta 2 minutos ¿Qué más falta, no? Ayúdalos con algo, a ver Lo que necesitan, muy bien Muy bien No entra, la tele no entra Tiene que ser lo que pueden llevar que entra en el changuito Bueno, ya tenemos un microondas Están eligiendo una batidora Faltan 5 minutos Tiene que entrar en el changuito Tiene que entrar en el changuito Llevan a llevar un teléfono ¿Se lo puede hacer, tenélo por favor? Qué hermoso Che, Nova, nos conocían Estás todo sucio porque se tiró abajo Está hermoso, está hermoso Eso es un microondas Habíamos ido al shopping Le digo, bueno, vamos a un super Porque estaba cerrado el shopping Así que vinimos a un super Él me dijo, el super va a estar bueno Y estamos buscando, a ver Te preguntamos, ¿nos siguen digo? Sí, sí ¿Qué celu llevaste? No, pues Estamos al horno La puta madre Ahora, pará Se rompeó el celu Te lo sumamos Tengo un Samsung en casa Tranqui Si no llega Le sumamos el Samsung Tres minutos quedan Tres minutos Anda a cargar comida Algo lleva Claro Vamos, vamos, vamos ¿Cuál llevaste? Ese pidió Ese me encantó Tremendo Vamos Meta Teníamos muy Muy bien Vamos, vamos, vamos A ver, Lina Cuatro minutos No se puede abrir acá esto No, no se puede Bueno, le estamos llegando los carritos a dos personas ¿Cómo van los minutos? A ver Quedan dos minutos Se ponen a buscar los padres Acá está, hay uno Ya llenaron Metieron un Un electrodoméstico Esto Llenen lo que ustedes quieran Un minuto les queda Ahí viene alguna campera Dos celulares Agarraron A ver, mira cómo venimos de tiempo ¡Ay! Ya terminó Bueno Miren cómo vamos ¿Qué tal, che? Vamos a apagar los dos carritos A ver, a ver Agarraron un celu también Agarraron un zeta Y agarraron un S20 ¡Uf! Se picó ¡Ay! Ya terminó Mételo, metelo igual Mételo igual que ya estamos A siete minutos Porque el número es la suerte El siete Entonces le metimos siete minutos ¿Eh? Amamos el siete ¿Amamos el siete? Mirá qué bueno Señora, sí, señores Hemos terminado Se terminó ¡Aplausos! No hay nadie Me decía Porque es una vergüenza Y me da si hay gente Bueno, chicos Se llevan esto Siete minutos Me alegro que hayan participado El video Se lo regale a toda la comunidad Y los dos pichones Que están acá conmigo Chicos Dios los bendiga mucho De verdad ¿Vamos la caja? Falta no celu Ah, ah, ah No celu 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 Y qué bueno que había uno Que así lo conocía Y había uno que lo conocía Y había uno que lo conocía primero Hey, buen video Si te lo hiciste, ¿no? ¿Qué llevaron? A ver, uy, de todo Mirá, tenemos taladros Tenemos mini pimer Tenemos tele, tenemos A ver, ¿qué caja vamos a agarrar? Capaz que está La siete, vamos a la siete Si estábamos todos con el siete Vamos a la siete Cafetera más todo esto A ver cuánto nos salió la joda Y ese, Lina, que Ay, ese me gusta para vos también, Lina Llevamos 89 Y vamos a hacer un buen montón Encima faltan los celulares De Renu Banana, muy bien Me están haciendo caso con las historias Están comiendo banana Le dicen que la banana es buena ¿Vos me seguís? Sí Sí, bueno Che, no, vení El cajero también lo sigue Va a tener que regalarle algo ¿Estás pensando qué? No, no, no Él también lo sigue Va a tener que regalarle algo Ya que estamos No se puede quedar fuera Vamos, Poli Pongan por acá Hay que darle algo Si no sigue, ¿sí? A ver qué celu tenemos Tramelo No, ya está muy... Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Ya vamos a ver Pero sorprendemos Esperen Ya con el celu No sé qué regalar Lo hace bastante Una caña de pescar Hay un solo tema Estamos en la caja 7 Les di 7 minutos Eras fanática del 7 me dijiste Y vos no seguís Pero le digo Che, a ver qué celu tenés Mostrámelo Tiene un iPhone de las ampules Le digo, ¿qué le vamos a regalar? ¿Qué fue lo único Que no les entró A los chicos en el carrito? La tele ¿Y vos qué querías? Una tele Bueno, llevate esa Ah, ¿dónde está? ¿Qué le hiciste? Acá está la tele ¿Qué es? Una tele 50 ¿Está bien el tamaño? Sí ¿Está bien ¿Estás perfecto? Sí Bueno, dale Pásala Y retírala vos ¿Ahí está? Ese es el regalo para el cajero Bueno, señores ¿Cómo terminó la joda? Terminó en 461.000 más 224 Ahí tienen los dos montos Está todo pago para los chicos Bueno, nos fuimos El Coto Gracias a toda la gente El Coto Se fue con tele nuevo Loco Te fuiste con un 50 pulgadas Papá Todo vuelve Chau, nos vemos Y ahí nos vamos nosotros ¿Qué nos llevamos nosotros? Nos llevamos Torito Y un chocolate 70% cacao ¿Cómo se nos fue la mano Con este video, loco? Me pareció que fue mucho 7 minutos Hoy Nos fundimos Y que bien que había una persona Que me hiciste Que hay una persona Que no Sí, casi Casi un millón de pesos Ella Y una que cogimos Los conocía Sí Y el cajero también Y dijo Y dijo Que Y había una persona Nomás Lo más lindo de estos videos Es Lo que transmite Hacia el video Más allá de todo Esto está en Chocho Ni saben cuánto es un millón de pesos No tienen ni idea Son montones Pero no lo dimensionan No dimensionan lo lindo Que es verlo Cómo lo abrazan a aquel Cómo me dicen Que los aman Que los adoran A Nina no la abrazaron Porque estaba en el cochecito Y bueno No se preocupen Vamos a poder seguir regalando cosas Gracias a que ustedes miran este tipo de videos ¡Suscríbete al canal! Gracias.